Los policías municipales en Jalisco, México, fueron acribillados a balazos. Un comando armado emboscó al jefe de la policía y a sus dos escoltas dentro de una patrulla y los mataron a sangre fría. Los pillos, tras cometer el crimen, se montaron en un carro y huyeron a toda velocidad. La Fiscalía General del Estado investiga el caso. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.